Antes de empezar con este vídeo, quisiera dar un par de avisos. Efectivamente habrá una tercera parte del segundo fin del mundo, y una cuarta parte del campamento perdido. Estén pendientes del canal para ser los primeros en descubrir estos dos nuevos viajes. Sin más que decir empecemos con esta nueva historia. Creepypuns. Presenta, la batalla de los brujos, los brujos, los demonios, la magia. La resurrección del mal. Los adoradores del mal. El lado oscuro de las personas. Nuestros demonios internos. Adorar al lado oscuro solo llevará a cosas oscuras, y eso es algo de lo que hoy escucharás. Mi nombre es David Johnson, un buen nombre para un brujo. Mi historia es que yo estuve en la batalla de los brujos, pero empecemos desde el principio de todo esto para entender más a fondo la oscuridad de esta historia. Si a este punto te has aburrido es mejor que esperes, lo mejor está por venir. Todo comenzó cuando cursaba mis 14 años de edad, ya solía mostrar señales de madurez en muchos aspectos, siempre fui rechazado por toda la sociedad a mi alrededor, ir a la escuela era un presagio seguro de maltratos e insultos hacia mi persona, jamás tuve un amigo, jamás tuve un noviazgo, y sobre todo, jamás tuve amor. Las cosas son más complicadas de lo que parecen, a final terminé acostumbrándome a mi soledad, y aprendí a amarme a mi mismo y ser feliz conmigo mismo, y mantuve una autoestima muy elevado. A mi ya no me afectaban las críticas, a mi ya nada me detenía, yo vivía para mi y solo para mi. Mi familia era la que realmente me deprimía, siempre sostenían conversaciones a mis espaldas, y sobre todo siempre viajaban mucho. Lo más curioso de todo es que se conocían perfectamente unos a otros, éramos demasiados parientes cercanos y lejanos juntos, y eso me parecía muy peculiar. Pero lo que fue la gota que derramó el vaso en este misterio, fue que muchos de ellos desaparecían, o morían. Mi única persona cercana que tenía era mi tío Alfred, él siempre hablaba conmigo sobre mis problemas, y sobre todo me contaba muchísimas cosas sobre mi ya fallecida madre. Mi madre me dejó cuando tenía 3 años, víctima de un acontecimiento misterioso del que mi padre jamás se atrevió a contarme. Mi padre viajaba mucho, y siempre me quedaba con mi tío Alfred, él fue el que me ha cuidado y apoyado todos estos años. Bien. Una mañana muy fría y solitaria en mi vieja institución de estudios, o escuela, me dirigí hacia uno de los baños de la escuela para hacer mis necesidades, y fue ahí donde 3 chicos grandes y obesos me tomaron por sorpresa, a esos chicos siempre les gustó causar temor y maltrato a los compañeros de la escuela, y especialmente a mí que era el chico misterioso y solitario. Ese día me tomaron por sorpresa y comenzaron a golpearme con tanta enjundia. Yo comencé a resistirme ya que estaba harto de todos los maltratos durante mi vida, fue ahí donde algo pasó, cuando me puse de pie los muchachos me miraban con extremo terror, incluso uno de ellos orino en sus pantalones. Fue así como decidieron huir de aquel lugar sin pensarlo dos veces, fue algo extraño. Al mirarme al espejo pude notar algo muy extraño en mi apariencia, mi cuerpo se había tornado negro, y mis ojos rojos, tenía un aspecto demoníaco. Esto era como una especie de transformación oscura o algo así, fue algo aterrorizante. En ese momento mi tío Alfred apareció en aquel lugar. Es mejor que te calmes para volver a la normalidad David, trata de tranquilizarte. Dijo el tío Alfred. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué mi voz se escucha tan tenedosa, y mi apariencia monstruosa? Dije a mi tío. Solo tienes que relajarte, debemos irnos de aquí, ya que no es un lugar, ni el momento apropiado para explicártelo. Dijo Alfred con misterio en su argumento. En ese momento pude volver a la normalidad, sentía una enorme calma en mi interior, y sobre todo muchísimas ganas de llorar. Fue así como mi tío me cogió de la mano y me sacó de aquel lugar. Nos dirigimos de nueva cuenta hacia nuestro hogar y fue ahí en un viejo muelle que quedaba ahí cerca donde pudimos charlar. Mi tío me contó todo acerca de mi familia, las constantes desapariciones de mi padre, las muertes de mis familiares, y sobre mi madre y mi transformación. Nunca creí que llegaría este día tan rápido mi querido sobrino, pero llegó el momento de que sepas quiénes somos, y cuál es nuestra misión. Nuestra familia es orgullosamente heredera de muchísimos poderes de los antiguos brujos de generaciones atrás, nuestros antepasados nos heredaron estos poderes para mantener el orden y a este mundo a salvo de las fuerzas oscuras de los magos oscuros de Usino. Usino es un demonio muy poderoso que fue encerrado en un cofre el cual lo mantiene encerrado e imposibilitado de cualquier acción. El cofre en el que se encuentra Usino es un misterio, y tanto nosotros los brujos, como los magos oscuros debemos buscar aquel cofre, el que lo encuentre tendrá el poder de decidir que pasara con este planeta, el fin de mundo se devastaría si aquel cofre llega a manos equivocadas. Esa transformación que tuviste es el poder absoluto de que poseemos todos en esta familia, en nuestra sangre corre el poder de la magia, y de la brujería. Nuestro deber es acabar con todos los magos oscuros y encontrar y destruir el cofre donde se encuentra Usino. Tu madre desapareció en busca de aquel cofre, y jamás volvimos a saber de ella, y es nuestro deber mantener su palabra de jamás dejar revivir a Usino, solo así su muerte jamás habrá sido en vano. Y esas fueron las palabras de mi tío. Fue así como él comenzó a entrenarme día y noche, de hecho ya ni siquiera volvía a la escuela, había elevado un mito entre los habitantes del pueblo de que yo era un demonio, un mago o algún espectro infernal. Después de haber entrenado por meses llegó una noticia que me dejo sin palabras. Un grupo de tíos y familiares volvieron de un largo viaje con la noticia de que habían encontrado el lugar donde probablemente se encontraba aquel cofre, pero la mala noticia es que ese descubrimiento constó la vida de mi padre. Mi padre había muerto, y yo nunca había podido hablar con él, no recuerdo ni siquiera un abrazo de él, ni siquiera un te amo de su parte. Esto había despertado en mí un gran poder que todos mis familiares podían notar, ellos sabían que necesitarían mi ayuda en este viaje, ya que solo quedábamos pocos sobrevivientes. Esos hijos de Satanás iban a pagar por lo que me hicieron, ya perdí a mi madre, ya perdí a mi padre, no perderé a nadie más. El lugar consistía en ir a un viejo bosque muy lejano, ahí era el lugar en el que se escondía aquel lugar, aquel lugar de muchas leyendas y de muchas historias de horror, un castillo. Aquel castillo era el lugar donde supuestamente estaba escondido el cofre, y es ahí donde teníamos que ir. Uno de mis tantos familiares nos explicó que aquel bosque era un lugar sumamente oscuro y peligroso, y que ahí se encontraban criaturas, magos y sobre todo demonios oscuros que podrían asesinarnos en cualquier momento. Tenemos que caminar con mucha precaución, no podremos volar, o hacer demasiado ruido, solo podremos entrar por tierra, un bosque muy misterioso, y sobre todo peligroso así que, debemos permanecer todos juntos para poder entrar, espero y todos entiendan a que nos enfrentamos. Dijo mi tío Alfred con seriedad. Fue así como decidimos partir hacia aquel lugar, yo me sentía con muchísimo coraje y con muchísima confianza, ya había aprendido muchísimas habilidades y poderes que me ayudarían a confrontar aquella aventura, sobre todo vengar a mis padres. En este viaje tendríamos que cruzar por mar para llegar a aquel bosque, aquel lugar misterioso lleno de peligros, tendríamos que ser una especie de niños exploradores en un lugar secreto y misterioso, el objetivo llegar al castillo y acabar con el sueño de los oscuros, de revivir a Lucino el demonio del apocalipsis. Tuvimos que cruzar un largo viaje por mar hacia una isla, aquella isla que tenía un bosque denso y oscuro, y sobre todo aquel castillo. Decidí preguntar a mi tío Alfred más información sobre el demonio Lucino, y él me dijo algunas cosas que sonaron de una película de horror. Lucino es un demonio creado por una reunión de todos los magos y brujos oscuros de este mundo, su objetivo era formar una nueva religión con un dios en carne y hueso que pudiese convencer a la raza humana, Lucino ayudaría a este mundo en todos los aspectos posibles, así convencería a todos, pero en realidad seríamos víctimas de un esclavismo eterno por parte de esta secta, o nueva religión como desees llamarla. Pero como ves, personas como tus padres hemos evitado este levantamiento, así que más vale que no olvides cuál es la misión de tus poderes. Y esas fueron las palabras de mi tío en aquel pequeño barco. Fue así como continuamos en nuestro viaje, pasaron muchísimas horas en mar. Fue así como al fin llegamos a aquella isla, esa isla en donde se originaría la batalla de los brujos, obviamente fue ahí donde mi demonio interno comenzó a latir, estaba a punto de explotar dentro de mí, pero debía controlarme, al menos si quería ganar esta batalla necesitaba muchísima calma y precaución. Fue así como yo en compañía de mi familia decidí adentrarme a las profundidades de aquel bosque en medio de esa isla, lo más peculiar es que ahí no se podía observar ningún castillo gracias a la inmensidad y grandeza de los árboles de aquel bosque, la realidad es que ni siquiera podías ver el cielo ya estando adentro. Fue ahí donde con precaución decidimos avanzar lentamente, cualquier ruido, cualquier movimiento en falso nos haría caer o ser asesinados. Por mi mente solo podía pasar pensamientos de odio y venganza. Fue ahí adentro donde cayó la noche y la visibilidad era imposible, así que decidimos detenernos y acampar ahí mismo ya que éramos presa fácil. Esa noche pude conversar con mis familiares directamente de cosas relacionadas con mi familia, fue simplemente un momento muy bueno, ya que jamás pude hablar con ellos de tal forma. Esa misma noche pude caer dormido, ya que tanto viaje me había dejado muy agotado. Al día siguiente. Al día siguiente habíamos despertado en aquel lugar, aparentemente nada había pasado aquella noche gracias a la vigilancia de todos. Fue así como decidimos seguir caminando. Más adelante sorpresivamente fuimos atacados por un pequeño grupo de magos oscuros. Sus apariencias eran simplemente espeluznantes, tenían grandes colmillos, y una piel de un color azul oscuro, simplemente había quedado impactado. Mi tío en ese instante me tomó y me escondió en un pequeño arbusto, y me dijo que no me moviera de ahí. Yo simplemente estaba paralizado, el terror se había apoderado de mí, el ver a tantos morir en ese momento, era simplemente una batalla a sangre fría, podía ver a mi tío Alfred asesinar sin piedad a uno de esos demonios, o brujos, o lo que sea que fueran esas cosas. Yo vi morir a más de la mitad de mi familia en un solo instante, todos los motivos por los cuales yo estaba solo en la vida era toda esta maldita guerra por evitar revivir al usino, y yo no permitiría que falláramos en la misión. Después de esa batalla mi tío Alfred me cogió y comenzamos a correr por la inmensidad de aquel bosque misterioso. Fue así como solo quedábamos cuatro brujos de muchos que éramos al inicio. Nos pudimos percatar de una entrada subterránea que había en aquel bosque, así que decidimos entrar a ella, sin duda alguna ese lugar nos llevaría a aquel castillo, escogiendo el camino correcto obviamente. Pudimos caminar por aquellos ductos subterráneos, aparentemente habíamos entrado en lo más profundo del sistema oscuro que se había construido en aquel bosque, al parecer esta isla no solo era un lugar muy peculiar, sino que además tenía muchísimos secretos escondidos oscuros. En el camino pudimos encontrar varios cadáveres de antiguos familiares nuestros, e incluso el de algunos vecinos desaparecidos del pueblo. Lo único que pasaba por mi mente era poder hallar el cadáver de mi madre, o de mi padre, por lo menos poder verlos por última vez en su último gesto antes de morir, pero, no encontramos nada de ellos. Podíamos escuchar pasos que venían del exterior, pasos enormes y poderosos, era un estruendo enorme, algo nos indicaba lo peor. Pudimos encontrar al fin una entrada para aquel lugar, aquel castillo lleno de misterios y de oscuridad. Al entrar solo pudimos notar un lugar vacío sin ningún ser adentro, cosa que nos pareció extraña y sobre todo alarmante. Recorrimos todo el lugar sin encontrar nada, fue hasta que llegamos al segundo piso donde pudimos percatarnos de algo. Ya ahí en la cima de la torre del castillo, pudimos notar que la puerta del pico estaba abierta y ahí se encontraba un cofre abierto sin nada adentro. En ese momento lo supimos. En ese momento nos aterramos. En ese momento lo entendíamos. Lucino había vuelto. Lucino estaba a punto de ser revivido, así que ahora debíamos encontrar a esos brujos oscuros para evitar esa reencarnación apocalíptica. La isla se había convertido en un campo de guerra. La isla era la sede de la batalla. Desde lo más alto noté la sonrisa de mi tío Alfred. Al sentir la presencia de más familiares nuestros que abordaban la isla, a lo lejos se podían observar ráfagas de fuego y diversos ataques y explosiones, él me dijo, mira es nuestra familia de brujos que vienen a la ayuda, y yo sonreí. Fue así como a lo lejos pudimos ver como un barco se alejaba de aquella isla, era uno de los nuestros que se alejaba lo más rápido posible, cosa que nos dejaba asombrados y a la vez nos inquietaba. Mi tío creía que alguien nos había traicionado, que alguien nos había abandonado, pero la verdad es que había muchísimas posibilidades y nada era seguro. Mi tío me tomó de la espalda para después abrazarme y decirme que tenía que irme de ahí, yo tenía que salvarme para proteger el pueblo, pero sobre todo encontrar lo que había adentro de aquel cofre y destruirlo, ellos me cubrirían para poder salir de ahí, algo a lo cual yo acepté no de muy buen modo. Fue así como salimos de aquel lugar siniestro y devastado, a fin de cuentas muy pocos notaron nuestra presencia, y tuvimos que enfrentar a esos demonios muy pocas ocasiones. Ya llegando a la pequeña playa de aquella isla pudimos ver algo sin precedentes, era aquel barco que estaba siendo devorado en llamas, aparentemente una bomba lo había sacudido, cosa extraña ya que nadie estaba atacándolo, y fue así como mi tío lo entendió. Mi tío me dijo las siguientes palabras, Ellos son tus padres, al parecer si estaban vivos, ellos se suicidaron para mantener a salvo a este mundo, y sobre todo a ti, espero y de una vez entiendas el porqué de todas estas cosas, ellos siempre quisieron que tú vivieras seguro. Dijo mi tío. Ni siquiera pude despedirme de ellos, todo esto ha sido tan rápido que no lo puedo comprender. Dije a mi tío mientras lloraba. Es mejor que nos vayamos antes de que las cosas se pongan peor, sin duda alguna no somos los únicos que vimos aquel barco, los oscuros vendrán a buscar lo que había adentro de ese cofre, aunque, siendo sinceros todo lo que ahí adentro se encontrase ya ha quedado envuelto en llamas. Y fue así como nos fuimos en uno de los barcos. Meses después. Meses después de todo lo acontecido y de todo lo sufrido después de la batalla de los brujos, pudimos tener un poco de paz en el pueblo, al parecer ya todo había terminado y había tiempo que no se sabía nada de los brujos oscuros, o magos, o lo que sean esas personas. Pero no todo sería buenas noticias para nosotros. Nos ha llegado un mensaje de uno de nuestros familiares que estuvo en la batalla. Dijo mi tío. Fue así como redacto lo que en la carta se encontraba. Atención. Lucino aún es una amenaza, Lucino está a merced de quien lo invoque aún, hemos descubierto que los brujos oscuros están en búsqueda de aquel misterioso barco que se empolvió en llamas, y después, se evaporó hasta quedar en cenizas. Todo esto ha sido un truco de magia creado por los brujos que en el tripulaban, es decir, todo fue un truco. Exactamente se sabe que debajo de aquel lugar, se encuentra una ciudad perdida suba acuática, la cual contiene aún materializado aquel objeto que se encontraba adentro de aquel misterioso cofre. Es nuestro deber mantener aquel cofre a salvo, y sobre todo este gran secreto, ya que, ellos no están al tanto de esta situación. Eso fue todo lo que decía la carta. Tío Alfred, iremos a aquel lugar, ¿verdad? Mis padres están ahí, tal vez siguen con vida, tal vez esta sea mi oportunidad de conocer a mi madre, de poder volver a ver a mi padre. Dije a mi tío con tristeza. Ir a ese lugar pondría en peligro este secreto, no podemos ir, tus padres seguramente formaron ese lugar secreto para poder proteger el cofre. Pero si mis sospechas son ciertas, tal vez no lo puedas volver a ver nunca más. Ya que había una leyenda de que aquel cofre en realidad no podía ser destruido, solo custodiado, y si es así, no podremos ver a tus padres de nuevo, eso desataría otra batalla, y sobre todo más muertes. Fue así como con todo el dolor de mi alma comprendí la situación. Al parecer aquel demonio estaba arruinando mi vida. Pero eso fue algo que jamás entendí, pero al fin de cuentas yo estaba convencido de ir a buscar a mis padres, así que estaba decidido a escaparme de aquel pueblo. Yo soy David Johnson y no me daré por vencido, volveré a aquel lugar y buscaré a mis padres, esa será mi siguiente aventura, y no me rendiré hasta lograrlo, así tenga que asesinar a todos los brujos que se metan en mi camino, yo sé que mis poderes sobrepasan a los de todos los demás, mi evolución ha sido mucho más rápida que la de ellos, así que ser un brujo solitario no será del todo un problema. Me iré a buscar a mis padres, de algún modo siento que aún nos faltan cosas que averiguar sobre cómo revivir alucino, o sobre por qué aún nadie lo ha revivido, al parecer todo esto es como un rompecabezas, no creo que elucino pueda ser revivido tan fácilmente, pero eso yo tengo que averiguarlo. Llegó la noche y al fin pude salirme de mi casa. Caminé por las calles del pueblo ya casi las 2 de la mañana, y solo podía iluminarme las humildes luces de las velas de las casas, y la tan hermosa luna llena. Mientras caminaba por las calles del pueblo, comenzaba a recordar una vieja conversación de mi padre que decía que había un viejo hombre que vivía en una biblioteca en el pueblo, él tenía conocimiento de todo lo referente a la brujería en el mundo. Así que decidí ir a hablar con él. Ya eran altas horas de la noche, y yo duré un largo tiempo entonando la campana de aquella biblioteca para que saliera aquel viejo sabio. Fue así como pude hablar con él. Que lo trae hasta aquí, y sobre todo a altas horas de la noche. Dijo aquel viejo. Hola, mi nombre es David, me da gusto conocerlo señor. Dije a aquel hombre. Me llamo Cain, ¿qué es lo que quieres? Dijo aquel hombre con amargura. Necesito que me dé información sobre los magos oscuros, y sobre todos los vínculos con Lucino, y sobre todo, cómo revivir al demonio Lucino. Dije con certeza. Tú eres uno de los brujos que protegen este pueblo, era de suponerse. Pues Lucino solo puede ser revivido si logras conseguir el bastón que se encuentra dentro del cofre, después de eso debes decir un conjuro secreto que solo los brujos oscuros conocen, con esos dos requerimientos, lograrán revivir a Lucino. Dijo el señor Cain. Pero debe de haber un modo de destruir aquel bastón, ¿existe algún modo? Dije al señor Cain. Sí. Hay un modo. Pero no es cualquier cosa. De hecho, tú encajas bien para esa tarea. Deberás poner en la punta de aquel bastón el corazón de un brujo de luz, un brujo de humildad y corazón puro, un brujo bueno. Solo así jamás Lucino podrá volver a vivir, será un sacrificio que acabe con la vida de aquel demonio. Y solo así, habrá paz. Dijo Cain con seriedad. Fue así como entendí cuál era mi destino en esta historia, yo era el único brujo que quedaba de joven edad y de corazón puro y bueno, así que para salvar a este mundo yo tendría que morir. Salí de aquella biblioteca con la mirada muy deprimida, con el miedo apoderándose de todo mi poder interno, yo aún tenía mis poderes de mi lado, así que todo este viaje no sería del todo un problema. Fue así como caminé toda la noche hasta llegar a la playa. Fue ahí donde por desgracia tuve que robarme uno de los pequeños barcos del puerto, ya que, no podía pedir ninguno de los de mi familia, ya que me descubrirían mis familiares, y sobre todo mi tío Alfred. Fue así como decidí embarcarme de vuelta a aquel lugar, aquel lugar testigo de aquella legendaria batalla, y sobre todo cada vez sentía más cerca a mis padres, por fin los vería juntos a los dos frente a mí. Mis queridísimos hermanos, y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la primera parte de esta gran historia, este es apenas el inicio del gran viaje de David Honson. Muy pronto subiré la segunda parte de esta fabulosa historia en su viaje a la ciudad secreta. Y vendrá con más sorpresas de sus historias favoritas, en un par de semanas ya tendremos la tercera parte del segundo fin del mundo. Sé que les va a encantar el desenlace de esta impresionante historia, así que estén muy pendientes a el canal. Síganme en mis diferentes redes sociales que dejaré en la descripción, y compartan todo este material para poder crecer juntos. Nos vemos en los siguientes relatos para el fin de temporada de Creepypuns. Adiós. Muchos saludos y abrazos a mis queridos suscriptores, y las hermosas chicas que nos siguen. Adiós. Creepypuns. Presento. Creepypuns. 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 ¡Suscríbete al canal!